Lagarto, muchas gracias. Estamos en Santa Rosa, al 1300 aproximadamente, para comentar un poco la situación. Este grupo de chicas que tenemos aquí junto con nosotros son 50 docentes aproximadamente, que se han recibido en diciembre del año pasado justamente de maestras del ciclo inicial, así como también de la EGB. Estas chicas tienen hasta hoy a la una del mediodía para presentar su analítico aquí en la junta de clasificación para obtener un puesto el año entrante en, digamos, en algún cargo, en alguna escuela. Están teniendo un problema con su analítico y es justamente el siguiente. Estamos con Soledad, una de ellas. Bueno, Soledad, ¿qué está pasando con ustedes? Bueno, el problema fue que nosotros nos hemos recibido en diciembre. ¿A dónde estudiaron? En el Instituto Sobral del Cerro. Bueno, nos hemos recibido, teníamos que tener el analítico hasta el 29 de junio. Tuvimos para anotarnos en la junta, nos dieron una prórroga para presentar hoy como último día el analítico original. El analítico original no está, recién ahora está llegando. Bueno, este es el último día para nosotros presentarlo. Si no lo presentamos, nosotros quedamos afuera del ciclo lectivo 2012. ¿Por qué no están los analíticos? ¿Qué les han dicho? Bueno, nuestra directora nos dijo que primero que todo no había papel moneda. Después que se cambió el número de orden. Para que la gente comprenda, el papel moneda es donde se imprimen los... Se imprime nuestro analítico. Bueno, se cambió el número de orden, se mandó al ministerio, el ministerio lo tiene. Tenemos una solicitud que se iba a mandar el 25 de agosto cuando la junta cierra hoy. Por ende, no se lo perdemos. ¿A ustedes ya se les otorgó una prórroga y digamos no hay más prórrogas? No hay más prórrogas. Hemos llamado a la junta, llamamos al instituto y en todos lados nos decían que no iba a haber prórroga. Estamos acá desde las 4 o 5 de la mañana, la mayoría, esperando. Ahora nuestra directora nos dice que nuestra vice directora está trayendo algunos. ¿Cuántas veces les han dicho que los analíticos están llegando? Muchas. Y desde junio que estamos esperándolos. ¿Qué pasa si hoy no entregan sus analíticos? Nos quedamos fuera del ciclo lectivo. Dos años. ¿Dos años por qué? Y porque no vamos a salir, digamos, en la lista del año que viene, en el padrón del año que viene, ni tampoco en el próximo. Porque hasta cuando volvamos a presentar toda nuestra papelería en el mes de junio del año que viene. Justamente, Lagarto, aquí tenemos a la directora del instituto. Un segundo, por favor, muchas gracias. Un segundo, un segundo, por favor, muchas gracias. Directora, ¿se va a resolver el problema hoy? Se va a resolver el problema hoy. Sí, están las autoridades de DIPE, las autoridades del ministerio comprometidas en esto. Y va a haber una prórroga. ¿Por qué varias veces se les ha dicho a estas chicas que los analíticos ya están listos y no reciben respuestas? Los analíticos fueron confeccionados en distintas etapas. Está la mayor parte hechos. Está faltando papel porque nos van haciendo entregas en etapas. Y estamos en este momento pidiendo más papel. Las autoridades se han hecho cargo y están resolviéndonos el tema. ¿Por qué se esperó hasta el último día, directora? Estábamos esperando una prórroga, concretamente. Pero si sabían que no había prórroga, ¿por qué? ¿Estas chicas corren riesgo de no tener trabajo por dos años? Mire, nos habían informado que había una prórroga. ¿Se va a solucionar antes de la una del mediodía? Se va a solucionar, sí, se va a solucionar. Bien, según en palabras entonces de la directora Lagarto del instituto donde estas chicas han estudiado antes de la una del mediodía, el problema tendría que estar resuelto. Vamos a esperar a ver qué noticias tienen todas estas maestras que corren riesgo de quedarse sin trabajo por falta de sus analíticos. Continúan ustedes.